¿Has escuchado cuando alguien dice, ¿retrocedes como cangrejo? Pues tenemos que decirte que esa frase está maldicha. Niñita genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Sí. Y es que los cangrejos no caminan hacia atrás, sino de lado. Esto es porque los cangrejos poseen un caparazón muy ancho y corto en un abdomen muy pequeño, por lo que sus patas se desplazaron a sus laterales, impidiendo que les sea posible caminar hacia frente. Sin embargo, al momento de atacar, no tienen problema en rotar su cuerpo para levantar sus pinzas amenazantes. Así que ya lo sabes, si ves que le dicen a una persona que retrocede como cangrejo, es porque tal vez solo está bailando thriller.